Trump se la juega. Son imágenes que acaban de llegar a nuestra redacción. Los estadounidenses hacen cola para votar en una jornada decisiva. Bienvenidos a Euronews hoy, donde les presentamos nuestra selección de las noticias de Europa y del mundo. Estos son los titulares del día. Comenzamos. Estados Unidos va a las urnas para decidir la composición de la Cámara de Representantes y un tercio del Senado. Además de varias gobernaciones, demócratas y republicanos tratarán de conseguir el control del Congreso. La Comisión Europea podría imponer sanciones a Italia si no consigue llegar a un acuerdo sobre los presupuestos. Estrasburgo sentencia que España no garantizó un juicio justo a Arnaldo Otegi en el proceso del caso Bateragune. Las familias de los 79 niños cameruneses secuestrados por las guerrillas separatistas esperan que les devuelvan a sus hijos. Al final de nuestro informativo, de la supervivencia a la moda. Una organización sin ánimo de lucro transforma a botes que cruzaron el Mediterráneo en mochilas. Estados Unidos se enfrenta a unas elecciones de mitad de mandato que podrían mermar y mucho el poder de Donald Trump si los demócratas consiguen dominar aunque sea una de las dos cámaras del Congreso. Los electores ya han comenzado a votar. Son unas elecciones de medio mandato, pero se perciben más bien como un referéndum sobre Donald Trump. Los estadounidenses ya votan en estos comicios dos años después de la elección del actual presidente, tras una campaña muy polarizada. Los 50 estados y Washington van a las urnas para renovar el Congreso. 36 de ellos además eligen gobernador. El criticismo que despierta Trump, especialmente entre jóvenes, mujeres y minorías, asegura una alta participación. Creo que habría votado aunque Trump no fuese presidente, pero la actual situación política posiblemente está llevando a mucha más gente a las urnas. Lo importante es que si no vas a votar, entonces nos vamos a quedar atrapados en la propia inactividad de los políticos. Si la gente no vota y logra un cambio, estaremos destinados a vivir dos años más de terror. Por otra parte, Trump, cuyos republicanos podrían perder el control de al menos una de las dos cámaras del Capitolio, ha basado su campaña en el apoyo de los votantes rurales, evangélicos y de clase media sin educación superior, ante los que ha agitado la bandera del miedo a la inmigración y ha hablado de seguridad nacional. El núcleo del mensaje del presidente ha sido advertir a los estadounidenses de que las cosas podrían empeorar si pierde su mayoría en la Cámara de Representantes o el Senado, en lugar de hablar de temas que interesan al votante republicano habitualmente, como el recorte de los impuestos o el fortalecimiento de la economía. Pero, ¿en qué consisten estas elecciones de mitad de mandato? Vamos a explicarlo con cifras. En estas elecciones los votantes eligen qué partido tendrá el control del Congreso, encargado de aprobar las leyes propuestas por el gobierno. El Congreso está compuesto de la Cámara de Representantes, donde se elegirán a sus 435 escaños y el Senado, donde está en juego un tercio del mismo. 36 estados están llamados también a elegir a sus gobernadores. Los republicanos controlan ahora la Cámara de Representantes y el Senado, pero los demócratas podrían arrebatarles este control, lo que impediría a Trump que sus leyes salieran adelante. Vamos a conectar con nuestra redacción, donde está Enrique Barrueco, parte del equipo que cubrirá estas elecciones en directo para Euronews. Hola, Enrique. Hola, Óscar, ¿cómo estás? ¿Podemos esperar una ola demócrata en estas elecciones de medio mandato? Es lo que esperan los demócratas, que se produzca esa ola acompañado de todo un movimiento progresista. Sin embargo, no hay que olvidar que Trump, a pesar de la movilización que ha hecho últimamente con la caravana de inmigrantes, tiene una característica fundamental, que es la gran cantidad de voto oculto que tiene, que es gente que no aparece ni en los medios ni en las encuestas. Una multitud formada por, mayoritariamente, votantes blancos, empobrecidos y muy empobrecidos. Muchos de ellos en paro, que han perdido su estatus como consecuencia de la crisis. Ese voto de enfado, ese voto de rebelión, también se ha puesto en marcha y contrarresta, de algún modo, los votos demócratas. De todas formas, el único elemento claro que tenemos es un elemento estadístico desde 1934. Todo presidente que llega a la Casa Blanca en las primeras elecciones de medio mandato pierde, por lo menos como media, 23 escaños en la Cámara de Representantes. Para tener una idea aproximada, Obama perdió 63 escaños. Con la movilización del Partido Demócrata, puede también considerarse que va a tener, sin duda, una pérdida de escaños que puede conducirle, incluso, a la pérdida de una mayoría, bien en la Cámara de Representantes o en el Senado. Algo que podría conducir a la obstaculización de todos los proyectos jurídicos, a la creación de comisiones de investigación e incluso a un comienzo de impeachment. Tanto el Me Too en el lado demócrata como el Trumpismo en el republicano han ganado protagonismo en detrimento de las líneas tradicionales de ambos partidos. ¿Cómo va a influir esto en las elecciones? En este momento es un magma nuevo, formado no solamente por el Partido Demócrata, sino por todos los grupos progresistas que van a su lado, sin muchas veces estar de acuerdo con los planteamientos del Partido Demócrata. Son todos los liberales de izquierda y de centro de Estados Unidos que se oponen a una tendencia que luego se ve proyectada hacia Europa como la derecha o la extrema derecha. Por parte republicana no tiene un apoyo de todo el partido, no tiene un apoyo de la estructura del partido, tiene un apoyo, por decirlo de alguna manera, de oficio. Y es el propio Trump, y son sobre todo sus votantes, población, como hemos dicho, blanca, empobrecida, que ha sufrido el paro, la que le está apoyando. No hay que olvidar de todas maneras que esta población es la que registra los beneficios económicos que ha habido últimamente en los Estados Unidos, que se han producido. El PIB ha subido en el tercer trimestre casi un 5%, y el paro es inferior al 5% en Estados Unidos. Bien es cierto que con sueldos miserables, pero a una población que ha sufrido el paro, aunque tenga sueldos bajos, sin duda demuestran un apoyo hacia quien cree que le puede mejorar aún más su estatus de vida. Busquemos ahora un punto de vista europeo con nuestra corresponsal en Bruselas, Ana Lázaro. Ana, nunca antes las relaciones entre la Unión Europea y Estados Unidos habían sido tan malas como desde la llegada al poder de Donald Trump. ¿Qué expectativas hay ante estas elecciones? Efectivamente, Bruselas sigue con atención a estas elecciones. Aquí muchos piensan que un contrapoder en el Congreso podría ayudar a reducir las tensiones, pero lo cierto es que con Trump es difícil hacer previsiones. Me explico. Tomemos las dificultades en las relaciones comerciales. En estos momentos hay una tregua en el tema de los aranceles, pero las negociaciones se relanzarán después de las elecciones. Y la pregunta es, ¿qué le conviene más a Bruselas? ¿Un Trump fuerte con todas las cartas en la mano para negociar, pero pudiendo ser muy duro? ¿O un Trump debilitado, lo que podría traer confusión al diálogo? En otros ámbitos, como el de la lucha contra el cambio climático, está claro que un Congreso demócrata reforzaría la posición europea. Siga nuestra cobertura especial en directo desde las 4 de la mañana, hora central europea, aquí en Euronews. Mal alumno europeo la Italia de Conte, Di Maio y Salvini. Tanto que la Comisión Europea se plantea imponer medidas inéditas contra un país de la Unión Europea. La Comisión Europea podría imponer sanciones a Italia si no consigue un acuerdo con Roma sobre los presupuestos para el año que viene. El mes pasado la Comisión rechazó las cuentas presentadas por el gobierno italiano porque iban en contra de las normas fiscales comunitarias y podrían aumentar la enorme deuda pública del país, según Bruselas. Nunca estuve a favor de las sanciones, son siempre un fracaso. Un fracaso para el país sancionado y supone también una sanción a las reglas, porque muestra que no funcionan o que no han logrado un consenso. Quiero diálogo, pero repito, las sanciones podrían ser finalmente aplicadas si no alcanzamos un acuerdo dentro de la normativa común. El gobierno italiano tiene aún una semana para modificar sus presupuestos, ya que la fecha límite para presentarlos es el 13 de noviembre. Irlanda está muy molesta con las negociaciones del Brexit porque considera que Londres no quiere asumir las consecuencias de sus actos. A continuación, lo último sobre las negociaciones. Las negociaciones sobre el Brexit vuelven a disparar la tensión entre Londres y Dublín. Mientras británicos y europeos negocian entre bambalinas y a contrarreloj, un acuerdo transitorio que permita salvar la cara a Theresa May, su homólogo irlandés Leo Baradkar ha remetido contra los propósitos del ministro británico para el Brexit de abandonarlo unilateralmente. Lo que el gobierno del Reino Unido ha firmado es una salvaguarda legalmente operativa que se aplicará sin interrupción hasta que tengamos un nuevo acuerdo que lo reemplace, recordaba Baradkar. Sin embargo, al menos 12 ministros del gabinete de May, entre ellos el secretario para el Brexit, Dominic Rapp, insisten en que Gran Bretaña debe decidir cuánto tiempo permanecerá en esa solución temporal para mantener abiertas las fronteras entre Irlanda e Irlanda del Norte. Rapp quiere que solo se garanticen tres meses sin aduanas. Baradkar replica que un mecanismo de ese tipo no merece siquiera la pena de ser plasmado por escrito. El Tribunal Europeo de Estrasburgo reprende a España. Considera que no hubo un juicio justo en el caso Bateragune. Entre los tratados injustamente está Arnaldo Otegi. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha sentenciado que España no garantizó un juicio justo a cinco dirigentes independentistas vascos, entre ellos el exportado de Batasuna, Arnaldo Otegi. Estrasburgo considera que la falta de imparcialidad de la magistrada Ángela Murillo, presidenta del Tribunal de la Audiencia Nacional, que juzgó el conocido como caso Bateragune, privó a los procesados de un derecho fundamental. La Audiencia Nacional condenó a Arnaldo Otegi a diez años de prisión y a otros tantos de inhabilitación por su pertenencia a la banda armada ETA, como responsable del intento de reconstruir la ilegalizada Batasuna. Sus recursos ante el Tribunal Supremo I y el Tribunal Constitucional más tarde no surtieron efecto. Todos cumplieron sus condenas. No obstante, la justicia europea descarta multar a España o decretar medidas en favor de los cinco afectados. Otegi, en cambio, sí que podría recurrir para lograr la suspensión de la inhabilitación especial. El Tribunal Supremo español rectifica y falla finalmente a favor de los bancos en el impuesto sobre las hipotecas. El Tribunal Supremo da marcha atrás. Ha determinado que serán definitivamente los clientes, si no los bancos, los que deberán hacerse cargo del impuesto de actos jurídicos documentados al contratar una hipoteca. El Tribunal ha tomado la decisión en una votación ajustada de 15 contra 13, después de una sentencia publicada hace unas semanas que obligaba a las entidades bancarias a asumir este coste. Dicha resolución llegó a provocar un desplome de la bolsa y al día siguiente el Tribunal anunciaba que revisaría su decisión. Hacienda había estimado en 5.000 millones el impacto que tendría la devolución del impuesto de haberse fallado finalmente que fuesen los bancos los que tuviesen que hacerse cargo del impuesto. Desesperación entre las familias de los chicos secuestrados por las guerrillas separatistas anglófonas en Camerún. El país se encuentra, según muchos expertos, al borde de la guerra civil. Con la esperanza de recibir buenas noticias, esperan a las puertas del colegio. Es el lugar de Camerún donde sus hijos fueron secuestrados el lunes. En total, 79 niños, a los que hay que sumar dos trabajadores del centro. El suceso ha ocurrido en una región anglófona del país en el que operan grupos separatistas enfrentados al gobierno francófono de Polvilla, que justo este martes ha jurado el cargo tras su reelección como presidente. La escena del crimen, el dormitorio en el que fueron atrapados los pequeños, parece mostrar una salida apresurada. Algunos estudiantes pudieron escapar, pero vieron cómo se llevaban a sus compañeros. Cuando llegaron, nos escondimos debajo de nuestras camas, pero nos pidieron que saliéramos al patio. Fueron a por algunos. Como no éramos más de 100, abrieron el otro dormitorio. Pero al estar bloqueado, les pidieron a los estudiantes que lo abrieran o que, de lo contrario, les dispararían. Y los estudiantes salieron, abrieron los otros dormitorios y nos echaron a todos. Preguntaron dónde estaba la policía. Dijimos que no teníamos policías en nuestra escuela. Insistieron en que sí y preguntaron dónde estaba el guarda. Les dijeron que en la entrada, pero no estaba allí. El suceso ocurrió en la ciudad de Bamenda, al norte del país. Camerón fue una colonia francesa y británica hasta su independencia en 1960. La llamada crisis anglófona se inició en 2016 cuando este sector de la población, una quinta parte del total, reclamó un mayor uso del inglés en los colegios y los tribunales. Tras una fuerte represión gubernamental, emergieron grupos armados. Un portavoz de los reparatistas ha negado la implicación de estos en el suceso. Una organización alemana, fundada por dos activistas que trabajaron en las islas griegas, integra a refugiados en la transformación de lo que una vez fue su transporte a Europa, los botes, en algo muy diferente. Millones de inmigrantes han llegado a Europa en botes de goma inflables, lanchas neumáticas repletas de refugiados con sus historias y sueños, que a veces tienen un trágico final. Transformar esas barcas rotas y abandonadas a la orilla del mar en otra cosa fue la idea que tuvieron dos jóvenes alemanas cooperantes en la isla griega de Kios para ayudar a los refugiados. Así decidieron reciclar ese material cargado de significado en mochilas, símbolo de un nuevo comienzo. La gente que llega a las costas de Europa son gente como tú y como yo, personas con talento que tenían sus trabajos en sus países de origen. Así que queríamos hacer algo que diera cuenta de ello, y pensamos que trabajar con esas personas y mostrar su talento sería la mejor forma de hacerlo, explica Vera Gunther, cofundadora de Mimai Kri. Gracias a una campaña solidaria y a una ayuda inicial de 40.000 euros del gobierno, no pudieron alquilar este taller. El resultado es una firma de moda sostenible que da trabajo en Alemania a refugiados de Siria y Pakistán. Esto ha sido todo en Euronews Hoy. Les recordamos que pueden seguir la actualidad al minuto, además de otros muchos temas interesantes, en nuestra web es.euronews.com. Déjenos sus opiniones en las redes sociales. Hasta pronto. Euronews.